¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como siempre, los domingos en Canal 13. Ya tenemos los invitados, ¿no? Por un lado el senador Armando Traferri, con él vamos a hablar del peronismo, de lo que se viene. La doctora Norma Obay, de ella también vamos a tener una nota para hablar del SEMAFE y de algunas cosas que a usted seguramente le van a interesar. Hay muchos más invitados, pero antes, los auspicios. SEMAFE Bueno, les decía, estamos con el senador Armando Traferri. El senador es del peronismo, presidente del bloque de senadores peronistas, pero también han armado ustedes en la provincia lo que se llama el NES, este nuevo espacio santafesino. ¿Cómo le va, Traferri? ¿Cómo anda? Muy bien. Buenas noches. ¿Sigue adelante el NES o lo desarmaron? Sí, por supuesto, sigue adelante. El próximo viernes también tenemos otro encuentro en la ciudad de Rosario. Ustedes lograron, digamos, en la interna pasada, tener una diputada nacional, digamos, a nivel nacional. La doctora Rodenas ahora es diputada nacional. Digamos, ¿cuál es la aspiración que ustedes tienen como, no sé si decir como partido o como agrupación interna del peronismo? Sí, nosotros en realidad somos una agrupación interna del justicialismo, pero con una mirada mucho más amplia, que creemos que es posible construir un espacio nuevo desde los territorios, que es lo que hemos hecho como primera experiencia en la última elección de diputados nacionales. Por supuesto, con la intención de juntar a todos los dirigentes de esta provincia que quieran una provincia distinta a la que hoy tenemos, y que tenga que ver con una construcción colectiva, por sobre todas las cosas. Ustedes dieron ese primer paso de decir, vamos a internas dentro del peronismo. Se vino en 2019 donde, me imagino, que pensarán ampliar esa interna. Sí, yo lo vengo diciendo hace dos años que, como están dadas las circunstancias, marchamos hacia dos grandes frentes. Ojalá los dirigentes a nivel nacional piensen en la gente más que en pensar en sus propias candidaturas. Y esto nos da la posibilidad de tener un gran paso donde, bueno, todos aquellos que no coinciden con el modelo de Cambiemos puedan estar agrupados en un mismo espacio. Y que si eso se logra a nivel nacional, sin ninguna duda, que va a bajar hacia las provincias. Pero de todas maneras, también creo que debemos trabajar en la provincia por la construcción de un gran frente donde podamos converger todos aquellos que tenemos la misma concepción de lo que debe ser el Estado provincial. Cuando usted dice debemos converger, ¿está hablando solamente del peronismo o de otras fuerzas políticas? No, yo creo que debe ser con todas las fuerzas políticas, con todos aquellos dirigentes que tenemos una unidad de concepción. Nosotros somos de la base desde el justicialismo, pero creemos que tenemos que conformar un frente que integre a todos. No podemos ser sectarios, no podemos creer que tenemos la verdad absoluta y mucho menos pensar que en épocas de crisis podemos salir adelante con mezquindades. Me parece que nuestros dirigentes y aquellos que aspiren también a ocupar la Casa Gris deben ser, primero, solidarios, deben tener una mirada muy amplia y deben entender que la construcción debe ser colectiva. Acá no hay espacio para ningún iluminado, creo que a partir del nuevo sistema electoral las mayorías son muy relativas. En realidad ha pasado con el gobierno de Antonio Bonfatti, está pasando con el gobierno de Miguel Litschi y va a pasar con el gobierno que venga, sea quien sea el gobernador, que va a necesitar la búsqueda de consenso. Si esos consensos se pueden lograr desde antemano, seguramente se puede conformar una estructura política capaz de dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. A ver, en estos días se conoció a nivel nacional estas conversaciones entre sectores del peronismo, el socialismo encabezado por Bonfatti a nivel nacional, Margarita Stolbizer, sectores del masismo. A ver, hay algo que se está armando a nivel nacional. Si eso desembarca en la provincia de Santa Fe, ¿se puede hablar en una interna donde, por ejemplo, participen, no sé, Omar Perotti, Rodenas, Bielsa y Bonfatti en una interna para elegir el gobernador? Yo creo que sí, desde mi punto de vista creo que sí, creo que sería un armado que tiene que ver con el pensamiento y con la concepción que tenemos de todos estos sectores. ¿El resto del peronismo qué piensa, Traferri? Porque usted habla, usted me va a decir, pregúntele a los otros. ¿Usted habla? ¿Están todos de acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, que no hay una conducción en el peronismo. Yo creo que el peronismo es un conjunto de dirigentes, ¿no? Cada dirigente en su comuna, en su distrito, tiene una representación cabal. Por eso digo que la construcción debe ser colectiva. No es más, la época que venía Carlos Reutemann y armaba la lista, nada más. Ahora, las boletas ya no son más las boletas sábana, cada uno se gana su espacio en diputados, en senadores, en concejales, en intendentes. Por eso digo, aquel que no entienda que debe ser una construcción amplia, amplia, generosa, y crea que va a ocupar el espacio que alguna vez tuvo Reutemann, que alguna vez tuvo Bey, me parece que se está equivocando. ¿La elección que viene, se va a discutir solamente lo que pasa en la provincia o se discute el modelo nacional? Yo creo que se discute el modelo nacional. Por eso de ahí que hago votos de que los dirigentes nacionales y también los provinciales tengan una mirada mucho más amplia y piensen en la gente, ¿no? Todos aquellos dirigentes que no coincidimos con este modelo que es de exclusión, que es un modelo que realmente nos lleva cada vez a más pobreza, a más desintegración social, la desintegración propia de la familia, que es la célula básica de cualquier sociedad, me parece que tenemos que agotar todos los esfuerzos para poder confluir en un mismo espacio. Yo cuando le dije los candidatos, dije Bonfatti y no dije Lipschitz, usted no dijo nada. Y si sale la reelección, digamos... Lo dijo usted. No, bueno, está bien, pero si viene la reforma de la constitución y la posibilidad de reelección del gobernador, ¿Lipschitz también puede jugar en ese frente? Seguro, sí, seguro que sí. Lo dice muy convencido. No, no, seguro que sí, pero depende de los dirigentes, o sea, esta es mi posición. Vas a encontrar otras posiciones dentro del justicialismo, algunos que son más sectarios, otros que son tanto o más amplios que yo, pero por eso esto es lo que ha quedado y lo que somos. El presidente de la Nación hablaba en estos días de, justamente, consensos, de llamar a hablar a los argentinos. ¿Se puede juntar todo en una mesa, digamos, cuando no se piensa igual? Digo, no. ¿Es posible eso trasferir? No, 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 no le creo. ¿No le cree, presidente? No, 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 creo que realmente le es lo que quieran. Creo que están, una vez más, usando el discurso y el relato para confundir, pero evidentemente tiene una concepción totalmente distinta de lo que es Estado. A ver, con todo respeto, pero no puede decirme un ministro que está aumentando las tarifas para bajar los índices de pobreza. Creo que hasta una burla es a la sociedad. Acá también los gobernadores van a jugar, los gobernadores peronistas. Se han reunido con el presidente, esta semana estuvieron en Tucumán, están hablando. Los gobernadores peronistas van a apelar a la bisetera del gobierno nacional o usted cree que van a dejar que los senadores hagan lo que tienen que hacer con la ley esta de baja de tarifas. Yo aspiro que hagan lo que tienen que hacer, si no va a ser una suerte de decepción también para nosotros de que por la obediencia debida terminen no aprobando la ley de baja de tarifas. Yo creo que hoy el momento que vive la Argentina amerita que la dirigencia se ponga al frente y escuche y lleve adelante los reclamos que tiene la sociedad. Y los reclamos que tiene la sociedad hoy, yo lo discutí ayer en el partido cuando hablaban de reforma sí, reforma no. Yo en mi partido quiero discutir qué pasa con las tarifas. Creo que los dirigentes tenemos que estar ocupándonos de los problemas que la gente tiene y no de los problemas que a veces son de los dirigentes. Transfer, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a ir hacia el otro sector. Yo le decía que estaba la doctora Norma Obay que trabaja en este semafé, en esto nuevo que se ha hecho. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Doctora, a ver, usted tiene una especialidad, digamos, que acude a un paciente cuando ha tenido un trauma muy difícil, ¿no? Cuando te pasa una CV o cuando tuviste un accidente. ¿El semafé está preparado para eso? El proyecto de semafé como unidad de atención de consultorio externo ambulatoria de nivel 2 no atiende ese tipo de pacientes que son los que se atienden en nivel 3. Los que llegan a semafé en el área de rehabilitación son aquellos derivados de centros de primer nivel, centros de salud o de tercer nivel después de alguna cirugía o después de alguna atención traumatológica de tercer nivel que requirió internación o atención más especializada y necesita atención quinésica o una supervisión de las actividades de rehabilitación por parte de un especialista neuroortopedista clínico como es mi especialidad. Doctora, a veces muchos no le dan el valor suficiente a lo que es la rehabilitación. Digamos, ¿cuál es la importancia de esa rehabilitación en los primeros días, en los primeros meses después de sufrir un accidente? Y es en los primeros meses, en la primera etapa, donde más adquisiciones se pueden tener. Por ejemplo, en un accidente cerebrovascular es crucial el primer semestre después del evento, una vez que está de alta de la institución de agudo, porque es ahí donde mayor recuperación puede tener. Después algunas recuperaciones, sobre todo las de miembro superior y las fonoaudiológicas, son más lentas, pueden llevar más tiempo y además llevan una dedicación que no necesita ser intensiva. Pero el tratamiento intensivo es en el primer tiempo. Doctora, cuando uno sufre un episodio de esto, usted decía, bueno, por un lado el kinesiólogo que trabaja, por el otro lado a lo mejor hace falta también un foniatra que trabaje en esto. Pero ¿cuánto juega lo psicológico? ¿Hay psicólogos también que trabajan en estos equipos? ¿Cómo se lo apoya? Porque algunos decaen y dicen, yo no quiero hacerlo más, esto no me sirve para nada. Siempre el psicólogo en el equipo de rehabilitación es una especialidad esencial y requiere el abordaje psicológico no solamente con el paciente, sino con la familia que va a ser el soporte de esas actividades. Porque si no, es como que uno también tiene que cuidar al que lo cuida, al paciente. La familia, digamos, tiene que integrarse a la rehabilitación, ¿es parte de la rehabilitación? Seguro, seguro. Siempre es parte de la rehabilitación y es parte esencial. Y es esencial si lo puede hacer, si lo puede cuidar, si se puede hacer cargo. Y por eso en general las rehabilitaciones están preparadas para un tiempo de rehabilitación y un tiempo en la casa. Horas en rehabilitación, horas en la casa, donde la familia se readapta. ¿Y eso lo monitorean ustedes o lo de la casa? Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, sí, sí. Se supervisan las actividades domiciliarias, se le dan trabajos domiciliarios. Doctora, esto de SEMAFEL, que es algo nuevo, que uno miraba, digamos, ustedes ahí dentro tienen gimnasio, digamos, se puede trabajar. Hay tareas de gimnasia, hay un gimnasio donde trabajan kinesiólogos con gabinetes, con elementos que sirven para la recuperación de fracturas en el momento agudo, en el momento en que se necesitan actividades físicas y elementos electrónicos que ayudan para la consolidación de las fracturas. Hay una parte que son gabinetes con camillas, donde se hace la parte de aparatología y después está la parte de gimnasio, donde hay para hacer pesas, para hacer actividades con bandas elásticas, donde se hacen actividades con sobrepeso y actividades regladas. También en el gimnasio trabaja la gente de obesidad, donde se hacen actividades individuales, en algunos de los equipos hacen actividades individuales con los pacientes cada día y otros hacen actividades grupales. ¿Esto, doctora, solamente es para gente que no tiene obra social o también podría ir al SEMAFEL, aquella gente que tiene una obra social pero que cuenta con algo tan nuevo como esto? En este momento está abierto primeramente para la gente que es sin obra social. De todas formas, hay gente que necesita el tratamiento y si la obra social no le da respuesta, uno le tiene que dar acceso a todo, a toda la gente que lo necesite. Pero se trata de que el acceso a la atención en SEMAFEL sea para aquellos pacientes que no tienen acceso de otra forma. Es por eso que la lógica de atención no es de demanda espontánea, no es que uno se levanta con un dolor de cabeza y dice, me duele la cabeza, me voy a ir a ver al neurólogo, sino que a través del centro de salud, el médico generalista, una vez que ve excedida su capacidad, dice, bueno, esto necesita una atención en un segundo nivel con un especialista que pueda tomar este tema. Y una vez que lo resuelve el SEMAFEL, vuelve al centro de salud. Doctora, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a ir a la pausa rápidamente. Mire que todavía queda bastante en primera persona. No se vayan.